Bueno, periódicamente desde el Ministerio de Salud y Social venimos haciendo entregas de distintos elementos, muchos de ellos electrodomésticos, también silla de ruedas, elementos ortopédicos a personas con discapacidad y bueno, en esta oportunidad hemos decidido juntar varios expedientes, varias solicitudes y demandas y bueno, con la presencia de la Ministra hoy tomamos la decisión de hacerlo, digamos, acá en este lugar que es el Centro de Convención Nocturna Padre Mujica. Todo en relación a contribuir con la beneficencia social, ¿no? Sin duda, digamos, esto es este Estado inclusivo, este Estado que está con un oído siempre permanente a las demandas de los chaqueños y chaqueñas que tienen determinadas necesidades o demandas como lo había dicho y bueno, en este sentido como estamos tratando de mejorar esto que nos plantea al señor Gobernador que es más y mejor Estado, la demanda que ingresan, la visita tanto del asistente social como de las personas de los centros de salud, digamos, ¿no es cierto? Y conformar un expediente para que en aquellos casos que estas personas no puedan acceder con sus ingresos, el Estado pueda estar apoyándolos en este sentido. La Subsecretaría de Integración Colectiva tiene bajo su responsabilidad trabajar con tres sectores básicamente, el sector de adultos mayores, discapacitados y pueblos originarios. El día de hoy estamos entregando elementos ortopédicos, cuestiones que tienen que ver con que hacen al bienestar y a las necesidades del hogar, a tanto adultos mayores como discapacitados de distintas localidades. Nosotros permanentemente estamos teniendo pedidos de este tipo, en este caso en particular se trata de elementos de ortopedia, de elementos que hacen al bienestar del hogar, heladera, camas, colchones, etcétera, que tiene que ver justamente con atender las demandas de estos sectores vulnerables, ¿no? Tanto de adultos mayores como de discapacitados. Pero a su vez también tenemos dentro de lo que es la Subsecretaría de Economía Social un área técnica que se ocupa especialmente también de las necesidades de vivienda, ¿no? En eso estamos trabajando mucho y esto tiene que ver también con un proceso de integración y de inclusión social y de mejor calidad de vida, ¿no? Y de ejercicio de derechos.